La noche del miércoles 10 de noviembre del 2021, nos dimos cita en la Plaza Internacional para la premiere de la película 15 horas, una producción dominicana con un gran mensaje para esas damas que son víctimas de violencia de género. 15 horas, una película que hay que apoyar, que hay que ver para poder seguir creciendo en el cine dominicano. Esta productora tiene como objetivo fomentar el desarrollo del cine dominicano a través de producciones de alta calidad y sobre todo de impacto social, comprometidos con la diversidad cultural, con la promoción de los derechos humanos y también con la equidad de género, así pudiendo llegar a mercados internacionales. Nosotros queremos dar gracias a las empresas y personas que conferen este proyecto desde el día uno, empezando por la familia de Caribe. La ciudad de Caribe es la que nació la historia de mis hermanos, pero sobre todo donde inició este camino, donde conseguí que personas maravillosas donieran a él y que hoy pudiéramos tener una premiere de mis obras, que esto se hiciera para mi año. Me topé con ángeles en el camino que creyeron en un proyecto donde reinaba sobre todo el interés de hablar de una problemática social que lamentablemente nos afecta y por lo que estamos en el lugar número 6 de países de Latinoamérica con mayor violencia. Las empresas que se han apoyado no solamente lo han hecho como una forma de inversión en cine, sino que se han involucrado de una manera enérgica y diaria, yo podría decir, en este proyecto, para que hoy se hiciera. Yo quiero, no saben lo que, lo agradecida que estoy de que por fin podamos presentarla aquí a Santiago, de que yo pueda decir que mis inversionistas son santiabieros y del apoyo que he recibido de ellos. Ya los han visto, pero tengo...